Para plantarlo, añadir, pero tú tienes la última palabra. Jaime no es necio, no la ha salido, pero es muy buen negociador, uno de los mejores que ustedes saben, y siempre ha salido a proponer tratos para cerrar negociaciones que dejen contentas a las partes. Así que ya estando en Pekín el 3 de noviembre, después de Ciudad del Cabo, o de nuevo, imagínense, justo después de entrevistarme con el premier Mike Shan y el presidente Xi Jinping, recibí de Jaime su propuesta final. Si tuvieras una copia de pergamino, se resolvería el problema, lo que no podemos aceptar es que nos des tu originación. Bueno, no me queda sino darme convencido, y para los propósitos que convenga a la otra parte. Agua entrega. Abo entrega. La copia. Es copia. Pero. Con mucho cariño. Pero, 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 momento, mis capitulaciones nunca son absolutas, siempre hay que tener un plan P, y yo tengo uno para abonar un poquitito más a mi enorme deuda con esta querida comunidad. En agosto, cuando estuve con otro amigo que mucho estimo y admiro, Maurice Levy, presidente mundial de publicis, miembro de una familia sefaradí expulsada de Toledo en 1492, que regresó a España en el siglo XIX y que tuvo que salir de nuevo de separado a fines de los años 30 del siglo XX por causa del fascismo, le pedí que me recomendara un libro sobre la historia del pueblo judío. De inmediato me surgió buscar la obra de Cecil Roth, A Short History of the Jewish People. La primera edición de este libro fue publicada en 1932. Por razones obvias y muy tristes, Maurice me recomendó que buscara la edición de 1947, aunque me advirtió que sería muy difícil conseguirlo. Me atreví por primera vez en muchos años a tratar de hacer una compra por medio de eBay. Me complace reportar a ustedes que mi intento de compra cibernética constituyó un rotundo éxito. No solo encontré el libro en buen estado, que es un libro que ya está en su séptima década, sino que lo conseguí a un precio tan, tan bajo, que incluso mi recordado amigo Isaac Saba Raful, si hubiese, ustedes saben de lo que yo hago, si hubiese sentido realmente orgulloso de mí por conseguir la ganja. Pero además, cuando lo recibí, y esto no estaba en el anuncio de eBay, me percaté que el libro estaba firmado el 12 de abril de 1949, ni más ni menos que por Cecil Roth. En esas andaba, cuando leí en el Financial Times, que el admirable historiador Simon Chama estaba a punto de publicar el libro en el cual se basó una serie de la BBC sobre la historia del pueblo judío. El propio Shama Adisha. Hace 40 años acordé completar una historia de los judíos dejada inconclusa por Cecil Roth, cuya vida en su totalidad fue dedicada a ese tema. De inmediato, corrobé mi orden en Amazon, y en cuanto salió a la venta, a principios de septiembre, recibí The Story of the Jews, Finding the Words, 1000 BCE-1492C. Bueno Jaime, esta vez no me puedes pedir que saque y copia mis dos libros antes de entregarlos para que sean depositados en la biblioteca del Centro Deportivo Israelita. Probablemente ambos títulos estén ya disponibles, pero estos van marcados con el sello de los libros de Milda Patricia, que simbolizan la gratitud y el cariño de mi familia hacia todos ustedes. No os daremos por satisfechos si esos dos libros sirven para que a través de su lectura al menos otro joven judío mexicano ensanche su orgullo de pertenencia a esta entrañable comunidad que hoy abrazamos fraternalmente. Gracias. 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 Gracias.